¡Súper amante! La canción 7, la canción número 7, la canción que sigue causando furor en la juventud, Luz Eléctrica, último tren a Londres. La canción 7, la canción número 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 7 ¡Gracias! 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 Último tren a Londres, Orquesta Luz Eléctrica, canción 7, en el ranking de San Francisco, primera en sintonía.